El caballo Prieto Azabache Caballo Prieto Azabache Cómo olvidar que te debo la vida Cuando iban a justiciarme Las fuerzas leales A Pancho Villa Aquella tarde nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredo Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Apártame ese caballo Por educado y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabache También pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron Pidió un deseo Pa' fusilarte Y yo quiero que me afusilen En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon la ejecución Ni voz de mando escuchaste Y abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos Con tres balazos de Mauser Corriste a Zabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvidó No pude salvar la tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Prieto Azabache No he de olvidarte Nunca jamás Caballo Prieto Azabache Como olvidar Como olvidar Que te debo la vida